Me siento bien, en gran forma deportiva, me siento con unas condiciones como nunca. Un aire que, bueno, los parries a los parries, ocho días saltos y siento eterno. El boxeo no solo es difícil, también requiere toda la concentración y el esfuerzo físico que tú como atleta le puedas dar. Ariel Pérez de la Torre versus Víctor Labreo se acerca y el boxeador de Camagüey, quien entrena en Las Vegas, sabe que lo único que él puede hacer es entrenar, dedicarle todo su tiempo al gimnasio. En sí, no, porque no siento presión. Cuando llego a sentir presión es cuando no me preparo aquí en el gimnasio. Cuando no me preparo así, ahí se siente la presión de me podré cansar. El 29 de abril Ariel va a pelear contra un cubano, Víctor Abreu de Cienfuegos. El equipo de Ariel no le pone atención a la procedencia de los oponentes. Para ellos es una pelea más. Para Ariel, y para su público, es mucho más que eso. Mientras que su equipo no le pierde ni pies ni pisada a cada uno de los detalles del entrenamiento, los compañeros de Ariel, y el mismo Ariel, le ponen atención a cómo el público, a cómo los cubanos ven este posible combate. Un combate que ya es una realidad. Ariel Pérez de la Torre, Víctor Abreu. El próximo 29 de septiembre, en el Hard Rock Hotel Casino, en Hollywood, Florida. Una pelea que, desde que se anunció, está causando muchísima expectativa entre los lectores de las páginas boxeo cubano, y Ariel se ha percatado de eso. El equipo seguirá enfocado en lo que será una buena pelea para su prospecto. Ariel sigue enfocado en lo que él sabe tiene que ser una victoria para él y para su equipo. Estamos en la ciudad de Las Vegas, en el gimnasio de Babs Santos, Pound for Pound, donde hay un buen grupo de pericanos, dominicanos, tibuanos, entrenando en estos momentos y regresamos a cubrir bolseo en los gimnasios, porque es bien fácil hablar de tu casa. Lo difícil es hacer esto. Llegarlo en los gimnasios y verlo, interactuar, entrenando y sudando. Y familiarizándote aún más con lo que hacen estos muchachos que tanto tiempo y amor, después se le dediquen a lo que hacen para ustedes, amantes de bolseo. ¡Gracias por ver el video!